Esta medalla resume meses de preparación, esfuerzo, dedicación y sacrificio del boxeador Carlos Andrés Morales. Este joven de 18 años se coronó campeón nacional juvenil en los 75 kilogramos. Fueron dos fines de semana en el que el fin de semana anterior tuve dos combates seguidos, uno sábado y el otro domingo. Fueron combates en los que en el primer combate gracias a Dios pude ganar por RCC, en el segundo combate si gané por decisión unánime al tercer asalto. Fueron combates bastante buenos, el primero fue algo rápido, el segundo si fue un poco más complicado, muy buen combate, muy buenos contrincantes, fue una experiencia inolvidable. La medalla de oro fue el fruto de un trabajo fuerte y de mucha disciplina. Estar enfocado en decir yo quiero eso, yo quiero alcanzar eso, voy por eso y estar ahí con constancia, con constancia, fueron muchas veces las que tal vez increíblemente, aunque no lo parezca, se llora entrenando. Es duro, es complicado, pero una vez que uno se mentaliza es algo increíble. El entrenador de Carlos Andrés destacó la entrega en cada entrenamiento y su aplicación sobre el cuadrilátero. Carlos ha sido un atleta muy dedicado, él ha sido muy perseverante y yo siempre le dije a él, en la perseverancia lo vas a lograr, sigue perseverando. Y ahí tenemos los resultados y para mí me gustó demasiado la pelea que él hizo, de hecho yo le dije que superó mis expectativas, porque utilizó muchos elementos técnicos que habíamos entrenado, la preparación que él tuvo fue exquisita, fue exquisita, aparte que él estudia y trabaja también. Él se sacrificó muchísimo y eso espero que le sirva de ejemplo a los que vienen detrás. O sea, él en la academia ha sido un ejemplo para todo, porque muchos estudian nada más, pero él estudia y trabaja, incluso hasta de noche a veces, y tuve que él ahí en las mañanas, en las tardes, yo le decía a tal hora, y entrenando, y avanzamos muy bien, y yo cuando ya se terminó la preparación ya para las competencias le dije, ya tú tienes el 80% de la pelea ganada ya, porque tu preparación ha sido excelente. Y es que Carlos Andrés combina el boxeo con estudios y trabajo. Actualmente estoy estudiando arquitectura en la universidad, combino lo que es el deporte en las madrugadas, que salgo a correr y entreno un poco, y el estudio, también estudio un poco lo que es el inglés. Los atletas de Pérez Celedón siguen demostrando su talento en el deporte y poniendo en alto a nuestro cantón.